¡Uh! Bueno, mientras tanto espero que lo estéis pasando bien, genial Después de clasicazo de restart de la Mega Drive, viene otro clasicazo de la Mega Drive Quizá menos conocido que Sonic 1, 2 y 3 O 3 Sinakes Pero es el primer juego de Sonic en 3D Que en realidad es falso 3D No es 3D Pero se llama Sonic 3D Blast Sonic 3D Blast A mi me gusta mucho ¿Qué te parece a ese botillo? A ver, a ver, voy a actualizar también para que se vea en el stream A ver... ¡Me encanta! Que se sacara, por dios Ya si, estamos listos Ya si, ya, my body is ready Me ha gustado, de hecho he pensado que ya no me puedo llamar Sonic Porque los dos somos Sonic, voy a poner mi nombre Pero los dos tenemos la cara de Sonic Bueno, no sé si has jugado alguna vez a Sonic 3D Blast No, la verdad es que no lo he jugado en mi vida a estos juegos ¡Uuu! ¿Y lo has visto? Eso sí, lo he visto, lo he visto bastante poniéndote nota, te imaginas Sí, así que no has jugado Vaya, vaya vaya, vaya ents jaja Estabas liado ¿no? No, hombre, es broma Yo si lo he jugado desde pequeño Sonic 3D Blast Tiene algo que no vamos a ver Que es algo Que yo diría que Una de las cosas que Mejor existen de la historia Que es El típico SEGA Pero cambiado, o sea en Sonic 3D Blast es SEGA, o sea era un gallo ahí Un tío gritando O sea De verdad, es muy, de hecho a ver si lo ponen Pero es muy Es muy llamativo, si no buscarlo en Youtube o algo La intro de Sonic 3D Blast Cuando sale SEGA, te pega un grito Un señor Y Es muy Es muy llamativo, muy Muy icónico Sí, de hecho sí, ahí tenemos ¿Cómo lo habéis llamado? ¿Pepe? Ahí tenemos a Pepe, el bailarín Pepe, el bailador Pepe, el bailador Ahí está el chico De hecho sí, como que Además creo que hace el mismo baile Está como ahí con los pies y las manos Y ahora está señalando a alguien A ver Ah mira, porque ahí está Sonic Yeah Ah, y tiene el gorro de Shadow Ahí está El protagonista Calentando Está la gente preparada para este juego Sí, sí Sonic 3D Blast ¿Quién en el chat ha jugado a este juego? Por lo menos lo ha visto Porque No sé No soy capaz de saber La fama que llegó a tener este juego Sé que es Sonic 1, 2 y 3 y Knuckles Hubo Me acuerdo en España Un montón de anuncios Me lo ha contado mi hermano mayor Yo Yo ni vivía O sea, bueno Viviría, pero no me acuerdo Muchos anuncios de Sonic 3 Tres veces más rápido Decía El anuncio Y Pero de Sonic 3D Blast No No recuerdo Así como mucho marketing No lo sé En mi país lo regalaron con el periódico para PC ¿En serio? No sabía ni que había una versión en PC Oh my god Pues mira Algo que aprendo Pues ¿Qué tarrón se va a hacer en la ¿En qué consola? Eh, lo va Yo creo que lo va a hacer en la Genesis De hecho es el En la Mega Drive De hecho es la que En Restart también ha sido de Mega Drive O sea, supongo que usará en la misma Ah, sí Pues entonces Probablemente sí Pero no sabía que tenía versión de PC Qué curioso Pues Eh Lo único que tiene 3D el juego Es la intro Que de hecho Es muy Eh Mi foto Forma parte de la intro Se ve raro Se ve raro En la intro Es como que cuesta ver Lo que está pasando Y de hecho vi Que no es 3D 3D de verdad Que es como Imagen por imagen O sea que Y a lo mejor Ni la vemos Porque ya está en el menú Para pulsar Start Qué pena Porque es muy bueno Es increíble intro Sí Es Sonic Creo que es Sonic corriendo Pero parece que está andando Y luego te pega un puñetazo Desde cuando se realizan speedruns Desde que no había ni chat Imagínate Y se Y se enviaban las runs Por VHS Por correo normal O sea Ya Muchísimo tiempo Bueno ya hemos empezado Este es el 3D del juego O sea Estáis viendo que no es 3D de verdad Pero Si tiene Si es la primera vez Que Sonic no se mueve De izquierda a derecha Sino más Hacia los lados Bueno ¿De qué consiste el juego? Como sabréis de los Sonic Hay animales dentro de los robots Y en esta ocasión Tenemos que salvarlos Coger a los pajaritos Flickies creo que se llamaban Que nos sigan Y llevarlo al aro Al final Como si fuera canasta Un mate de la manzeta Meter a todos los pajaritos dentro Y ahí podemos avanzar Si no tenemos a todos No nos deja avanzar Y ya está Y eso es Hay unos bonus Que no vamos a ver Porque es any percent Bad ending O sea que Y ahí estaba el primer mundo Así que Esta es una vista cenita Eso de De Marvel Madness Con Chemi Si Wow Me ha gustado Sonic tenía que meter El pajarito en el agujero Efectivamente Los picos Bueno He hablado Varias veces Del torneo Que hubo de Sega Este formaba parte Del último torneo de Sega Hasta el mundo 3 Creo O 4 Me la aprendí Hasta ese mundo En Speedrun Y es Lo que veo más complicado De este juego Es la memoria Tienes que saber muy bien Donde están los enemigos Y te lías Y te lías Es difícil Ahí tenemos el power up De correr más rápido O un clásico De los Sonic Y bueno ¿Cómo lo estás viendo Bublo? ¿Qué te parece Este Sonic Metiéndose esos mates? La verdad es que Cuanto más veo el juego Más me da la sensación De que controlada Sonic A ver No lo he jugado nunca Así que no lo sé Pero me da la sensación De que Tiene que ser un poco extraño Sí Es complicado Tiene que ser Tiene que ser difícil Al menos acostumbrarse Al movimiento de Sonic Sí, sí, sí Totalmente Porque se ve muy raro Ahí lo que has visto Es la verdad Coincide con la realidad Pues son dos actos Y el jefe Ya hemos completado los dos Muy rápidamente También el primer mundo El más fácil Y vamos al primer boss Que adivina quién es el malo Adivina quién va a salir Oh Oh, quién lo hubiera dicho ¿Quién lo hubiera dicho? Nadie se lo esperaba Nadie Aquí estamos manipulando El pincho Para que Porque lo que va a hacer Es soltar el pincho Para que te siga Y luego ir a por él Entonces lo que intentamos Bueno, ahí no le ha salido Intentamos que Que caiga el pincho Donde lo suelta Para que tarde menos Pero bueno Le ha salido muy bien En general El malo es Jim Carrey El malo es Jim Carrey Pues sí, pues sí Bueno, vamos a Rusty Ring Tiene Este tiene Una cosa que Esto, este justo Que nos convertimos en No sé En Beyblade Damos vueltas Sobre nosotros mismos Y podemos romper Estas columnas Que de otra forma No se puede romper Y no sé si habéis podido ver Que en muchas columnas Que hemos visto al final Estaba Tails Si le damos 50 anillos Podemos entrar al bonus Ya está Para eso está Tails y Knackers Están para eso Para entrar a bonus Y irá por la esmeralda De la pantalla Así que no lo vamos a ver En esta round Que tiene Una pena Aquí volvemos Que pena Volvemos a hacer Beyblades Si tú decías que era difícil Controlar El Beyblade Ya ni te cuento Ya le hace todo Aún peor Aún peor Tiene una inercia Para frenar Súper complicado Y si saltas Desaparece el efecto De Beyblade Así que no puedes saltar O sea Puedes bajar Pero no puedes subir Eso es Muy bien Muy bien Veo que son los conceptos Muy rápido Los Sonic De ahora Tiene un homing attack Que es que si vuelves A pulsar el salto En el aire Va hacia el enemigo Este Sonic No lo tiene Pero hay un power up Naranja Que hace que lo tengas O sea Hay un power up Que tiene el homing attack Pero no es normal Tenerlo Y Tienes que medir Muy bien el salto También Los pajaritos Te siguen Y pueden No darte a ti Pero si darle al pajarito Y entonces Una vez le dan al pajarito Ya no te sigue Se asusta Y hace Empieza a rondar A rondar Por ahí El solito Tienes que volver A recogerlo Si Es terrible Tiene mucho miedo Te necesitan Dependen de ti Y ahí cogemos una vida Yay ¿Y tú que has jugado a este juego? A la hora de De cargarte a los enemigos Con el Con el salto ¿Se hace muy complicado? ¿O La hitbox Es más o menos Decente? No La hitbox es decente Ahí sí Y de hecho El otro botón Hay dos botones Saltar Y hacerte bola O sea que también puede Acercarte Y justo cuando te vas a chocar Le da al botón De hacerte una bola Y ya está Mira De hecho Lo acaba de hacer ahí mismo Ahí sí 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 Para cargarse a los dos Ahí sí creo que Es amigable el juego Es más difícil Coger pajarito Si no lo coge Seguido Pajarito muy pequeño Y ahí sí es más difícil Cogerlo Cogerlo Hacerte bolita Sí, sí, sí Creo que podéis poner cita Creo que no podéis ver cita Pero sí podéis ponerla Eso sí Es que estaba ahí Spameando mucho Lo de ver cita Bueno Este Muy bueno Le está saliendo Este tiene Un strat muy difícil Muy bueno Muy bueno Es lo que habéis visto Es difícil porque Tienen que calcular el ángulo Para después del golpe Caer en la mano Pero lo siguiente Ha hecho que parezca Súper fácil Sí Pero lo siguiente difícil Es que ya no tienes anillos O sea, si te das mueres Y que cada vez que le das a Eggman Como te echa para afuera Vuelves a la mano Y vuelves a darle Te va echando cada vez más Más hacia afuera Por pura inercia Por física Entonces Ha tenido que regular Un poco ahí Porque si haces lo mismo Una y otra vez Te sales Tienes que regular un poco Y ahí tenemos El power up Del homing attack Que lo acabas de hacer Dos veces ya El homing attack Hace el juego Mucho más fácil O sea, saltar Y en el aire Volver a saltar Y ya se va al enemigo Y lo mata Pero si nos dan Lo perdemos O sea que Hay que tener cuidado Bueno y si Si cambia A la siguiente zona También lo pierden ¿No? Creo que sí Porque lo tenía antes Y lo perdió Ah no, mira O sea, creo que eso Sí, ya no lo tiene Es que no sé si no lo tiene O son los No, sí lo tiene Son los FPS Es que están streameando ellos Creo a 30 Nosotros a 60 Pero creo que ellos Están streameando a 30 Y ahí se pierde estas cosas Uno de los fallidos De 30 FPS Estilo como por ejemplo En los Megaman Cuando te dan un golpe Y se hace completamente invisible Sí En vez de parpadear Desaparece Sí, sí Y ahí terminamos En Mundo 3 La primera pantalla De Mundo 3 Bueno, la verdad Es que Memorizar estos niveles Tiene que ser una locura Porque Tienen pinta de ser Un auténtico lío Es muy lioso De hecho Yo tenía a mi compañera Nariko Diciéndome por voz Izquierda Abajo Y así me lo fui aprendiendo Porque era horrible Saludo a Nariko desde aquí Era Es que tú estás aquí Y dices ¿Ahí que era Izquierda o arriba? Entonces vas arriba Ay no, era la izquierda Tu cabeza de repente Te la juega Pero estos runners Lo tienen muy muy estudiados Muy Ellos no se equivocan O mira Ha ido a por el homing attack A por el power up Del homing Más uno Si no se va a estrenar La peli de Sonic Yo creo que sí No ha salido más El nuevo diseño ¿No? Decían que lo iban a cambiar Yo al menos no he visto nada Quiero verlo A lo mejor ahora sale Super parecido a Sonic Sería genial A ver ¿Qué han hecho? A ver Pues ya Lo que veis Ahora mismo es un poco así Hay que esperar en algún enemigo Porque Si les da Mientras están activos Te pegan ellos En vez de darle tú a ellos No sé Cada pantalla tiene sus mecánicas Aquí vamos a ir por los globos Ahora mismo Para Pasar a la otra parte Si Si la pifias ahí Los globos Vuelven a aparecer O sea que No pasa nada Y la parte esta De los pinchos En la cuesta hacia abajo Que hemos visto No sé si se habéis dado cuenta El último enemigo Es muy difícil En el sentido de Si no coges el pajarito justo Hay unos pinchos Que se activan Si estás cerca Entonces Normalmente no te dan a ti Pero así le dan a los pajaritos Que te siguen Y hay que coger otra vez A los pajaritos Es muy coñazo Este es uno de los peores jefes Estos tres Cuatro golpes Son Son más o menos Gratis Pero mira aquí Ay Pero bueno Buen backup Los he de arreglar rápido Es como que Los dos primeros golpes Son gratis Pero el resto Es puro timing Y espaciar muy bien Pues aquí Y ahí terminaba El torneo de SEGA Y ahora vamos a Continuamos el juego Con Diamond Dust Hay un juego RPG De Sonic De la DS Que el mapa del mundo Era esta canción Toma Creo que era Dark Chronicles O algo así Se llamaba Y salía mucho esta canción Y digo Guau pero Guau ¿Qué tiene que ver? No he entendido Aquí sale Sonic de hielo Te pueden congelar La verdad que la animación Sale el gráfico Está graciosete No sé si lo veremos Mira ahí está Vamos Ahí lo tenemos Vamos Sony Dios mío Ahí Me ir rebotando Y ya está No sé No sé Qué más Contar Realmente Bueno supongo Que en las secciones De hielo De todo esto Si el movimiento Era complicado Tiene que hacer Todo un peor Porque reparará Supongo Sí La verdad que Rebala un poquito Solo Yo no recuerdo Que se sintiese A no ser que haya Luego una parte Así Como que se vea Que el suelo De hielo Yo no recuerdo Que esto fuera Muy muy diferente Gracias a Dios Sí Por suerte Si no ya Si no ya Buah Pero eso La idea sigue siendo La misma Rescatar Rescatar a los Flickies A los pajaritos Que Eggman Está capturándolos O no No por favor Y ya está Y nada Memorizar bien El layout De los mapas La posición De cada enemigo Y hacerlo Lo más rápido posible Como buen speedrun Sí Sí De hecho Aparte De donde están Enemigos Como atacarlos Porque Como setup También es importante Para luego Coger al pajarito Pero eso Yo recomiendo Este juego La verdad que Casual Te lo pasas bien Y no sé O sea A mí me gusta Por ejemplo Y la verdad que Te está pareciendo muy divertido Yo diría que sí Quizás te haga un poco Un poco pesado Por el control de Sonic Y todo Pero en cuanto te acostumbras Probablemente no sea Demasiado complicado No 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 Hombre Y creo que Se complica Cuando quieres ir rápido O sea Si estás haciendo Un intento de run Ahí te frustras más Pero si estás jugando casual Si te dan Los pajaritos Salen por ahí Pero lo puedes coger rápido Y luego Como todo Sonic Siempre Si tienes un anillo Estás bien Mientras tengas uno Estás bien Así que Es amigable Un juego Tranquilo Si pues tiene buena pinta La verdad Si yo creo que Estos juegos de buena Pásatelo al menos una vez Tampoco te digo que Que se vuelva tu juego favorito Pero Pasártelo una vez Está muy bueno Eh Que puedas decir Yo he jugado ese juego Si Pero claro A mí lo que me hace gracia Es que se llama Sonic 3D Blast Y Nuestro concepto Ahora de 3D Es No, no, no Esto no es 3D Es como Como se decía Isométrico Es un juego Con vista isométrica Pero no es 3D De hecho Como os imagináis El control Es como es de verdad Ocho direcciones Y Sonic Se mueve En esas ocho direcciones Pero en comparación Con Con Como eran los juegos De Sonic normalmente Vende Si Es mucho más 3D Que Pero sería Isometric Blast No te imaginas Eso no vende Desde luego Zenital Es que se equivocó Se equivocó Chemi lo llamó Zenital Y ya Se empezaron a meter Con él Isométrico Yo decía Isoperimétrico Dios Me salía la vena Matemática Pero bueno Ahora vamos al siguiente mundo El mundo Después de hielo Después de fuego Creo que sí Para calentarnos un poquito Después del hielo Dice el runner Que es su mundo favorito Si sale bien Se siente muy bien Pues mira Hay Anécdota Yo creo que mi mundo favorito Es el primero O sea El que más se parece A los Sonic Así creo yo Me gusta mucho El suelo En el primer mundo Creo que es más característico Porque todo el mundo Es como que cuando eres pequeño Empiezas mucho Muchas veces el juego ¿No? Y pocas veces avanzas Entonces como que juegas mucho El mundo uno Al final le tomas cariño Al mundo uno Si De tanto repetirlo Ah es verdad El tema de este mundo Es muy bueno Vale No creo que se pueda escuchar Pero Pero es muy bueno Vemos que Clank Ahí reconociendo la música Que buena ¿Has jugado? ¿Habéis jugado? ¿Habéis visto el juego? ¿Diríais que es conocido? Porque no lo sé No sabría ¿Tú qué dirías Bublo? Que no Que no es conocido Comparado a Sonic 3 Sonic 2 Hombre claro Comparado con los demás juegos De Sonic La verdad es que no No tuvo tanto No había sabido hablar Claro O si había sabido hablar El juego El juego me sonaba Cuando lo vi Por primera vez El juego me sonaba De haberlo visto En algún otro sitio Pero ya cuando Cuando empecé a verlo O sea Sabía de su existencia Pero tampoco era un juego Que dijera Que Que era súper conocido Ah es muy importante Que mantenga Este power up Que es Simplemente Que resista el fuego Es muy importante Y ya sabéis por qué Porque estamos en un mundo de fuego Y además de protegerte A ti Protege a los pájaros Como estamos viendo Y hay muchas Hemos visto que hay muchas Llamas de fuego Suelo de fuego O sea que es muy importante Mantener Este escudo de fuego Y siempre y cuando No nos golpea un enemigo No lo perdemos ¿Verdad? Correcto O sea es Literalmente hacer Un Un arranque Sin que nos den Yo la verdad Por ahora De lo que hemos visto Si tuviera que quedarme Con un mundo favorito Yo te diría El segundo ¿El segundo? El de Beyblade Sí Está muy bien Ese también Los enemigos Hay unos cocodrilos Sí Yo creo que sería Mi segundo favorito No sé Lo he visto Y he dicho Oye Esto está chulo Me gusta Pues mira Y ahí con el Con el gran Beyblade Wow Ah Le ha dado el fuego Pero ya está ¿No? Si no No tiene más De hecho Ha dicho la comentarista Que está hablando Que La quick kill Es la casual kill O sea Lo que tú harías Jugando normal Lo que acaba de hacer Es lo que hay que hacer En speedrun también Y bueno Cuando acaba la bossa Puede andar ahí Por el fuego Y no pasa nada Puedo andar Puedo andar por encima De la lava Sonic Sí Ya Para que no te maten Supongo Ya Oh Eres inmortal Y aquí Nos recuerda un poco Como a Chemical Plant De Sonic 2 En el sentido de Que te meten un tubo Y dan 20.000 vueltas Que lo acabamos de ver Y creo que lo vamos a ver Más veces Si no recuerdo mal El juego tiene Como la sección Que acabamos de ver Y la de hielo Que rebotaba Tiene secciones En las que no hacen nada Es como una animación Y Y veis como Sonic Va avanzando Tío ahí están Los tubos esos Madre mía Sí, sí Te dan mil vueltas Pobre Sonic A la salvapantalla De Windows De las tuberías Antigua ya Qué mítico Qué mítico Es esa salvapantalla Joder Mira otra vez Vamos Chú, chú, chú Toma Guau, guau Puede hasta marear aquí Pobre Sonic Pobre Sonic Que encima va dando vueltas Sobre sí mismo Me encanta la animación Cuando te impulsan Un ventilador Para hacia arriba Está como tumbado En plan Oh, sí Está de chill Completamente Sí Estamos hablando De Windows 95 Correcto Correcto Pero es mítica Es esa salvapantalla Creo que todas las generaciones La conocen Jean Gadget Y volvemos A tubos Y bueno Este es el Sexto mundo ¿No? Sí ¿Y cuántos mundos Tiene el juego? Sí, la estimada Pues creo que Siguiente El último Ah, vaya Sí, es cortillo Además se hace rápido Porque llevamos 20 minutos Es un juego así Tranquilo De chill Y además Con el último No, este No, todo rápido Yo creo que este Es el último mundo Lo que pasa es que tiene Una pantalla de más O algo así Que yo recuerdo Pero bueno Estamos cerca del final En todo caso Uy, ahí parece Creo que he perdido Una ave ahí Hay que rescatar Todas las aves Para avanzar Correcto Sí Hay que meter Todas en el aro Si no, nada Si no metes Las que tengas Pero no te deja avanzar Como te falta uno Y ya está La diferencia Yo creía que tenías que ir Con las 5 del tirón Ah, no Del tirón no De hecho Mira Es verdad No lo he explicado Puedes meter las que tengas Y así no se te van a ir Cuando te golpeen Porque ya están a salvo Entonces puedes Coger una Meterla Coger otro Meterlo Eso Como tú quieras Pero obviamente En las piernas Es más rápido Hacerte lo todo Esa es la sirve Para cuando estás jugando Casual Claro Y también estar atento Cuando le dan A un pájaro Que crees que tienes Pero en realidad Le han dado Y ya no te sigue Luego Como te vas a ponerte A buscarlo Por todo el mapa Donde lo has perdido Claro Es que es eso Tienes que buscarlo Puede estar en cualquier lado Porque como anda Aleatoriamente Puede estar en cualquier sitio Bueno estamos viendo aquí A Sonic Quedándose en el sitio Esto es pura Pura memoria Sabe que a la derecha No le van a aparecer Pincho Entonces se queda ahí De vez en cuando Cambiar a la izquierda Y Y está Y bueno Están mientras También Mientras tanto Los de En la cámara Se puede ver Que están Los que están Acompañando al runner Cada vez que Sonic Se pone en esa posición Que tiran los brazos Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Sonic Qué bueno Pues mira De hecho este runner Siempre se queda a la derecha Y esquivando el pincho Se parece uno Pero yo el que yo veía Que es Dacron Que está ahí en el sofá Iba cambiando De izquierda a derecha Según Según le venía Da exactamente igual Es un jefe Muy muy fácil Yo creo que este Sería el más fácil De hecho Entre todos Ahí está Ahí está No le ha costado Demasiado Pero es verdad Que este runner Desde luego Que si está ahí Es porque sabe Lo que está haciendo Sí Y luego las cosas Son mucho más complicadas De lo que parece Y ahora yo diría Que este es el último mundo Ahora mete El cambio De que hay palancas Para cambiar Hacia donde se dirige Algunas cintas Y que hay unas cápsulas Y suelen haber pajaritos ¿Ves? Como ahora Hay pajaritos Dentro de las cápsulas Ahí encerrados En vez de haber enemigos Están dentro de cápsulas Supongo que es como Que le están sacando Electricidad de ello O algo así No sé Eggman y sus cosas Eggman Y sus hobbies Muy bueno ahí Muy bueno ahí Lo ha hecho súper rápido De hecho Están diciendo en el sofá Que era muy complicado Es necesario que Sony Se quede ahí quieto Tranquilamente Esperando a que se mueva la cinta No puede andar él también No, no, no Hay que quedarse quieto ahí Claro que sí Eso es lo que veo Ahora analizándolo O sea, jugándolo No lo había pensado Pero ahora analizándolo Es raro en realidad Sí, se hace muy extraño Porque vas por ahí corriendo Y de repente se queda quieto Sí ¿Ves? ¿Ves ahora aquí? Se queda quieto Y cuando pasa Esa Esa Como compuerta que hay Ahí ya te puedes mover Hay como uno por mundo mínimo En el que te quedas quieto Tienes que mirar Oh, mira Ahí le ha permitido saltar Antes de Ah, mira Y esta es Ahí estamos viendo a Eggman Esta es la primera pantalla Quizá única No me acuerdo Que no tienes que rescatar a Pajarito Pedazo de cuadro de Eggman Sí, sí Es Creo que no es un cuadro Creo que es el propio Robot de Eggman o algo Y nos vamos a ir a meter dentro Eggman está dentro de Eggman Pero eso Lo que me gustó Fue este cambio De que Esta pantalla No tiene pájaros Y obviamente No metemos por la nariz ¿Cómo lo voy a hacer de otra manera? ¿Cómo no? ¿Cómo no? Panic Papel Entonces este ya es el último nivel Sí Este es el jefe final Vamos a intentar Darle por los lados Uh Ahí le ha dado No tiene anillos No tiene anillos Oh Ah, bueno, pero Tiene ahí anillos para coger Sí No hay problema Le están diciendo justo Lo que tú preguntabas Del control Que aunque el control Responda bien En el sentido de que Tú le veas una dirección Y se mueva esa dirección Es muy Es muy difícil controlarlo O sea, Sonic se mueve Un poco raro De hecho Da la sensación Como que Como que Hasta que no coge una velocidad Resbala un poco O sea Cuando comienza a andar Como que va Resbalándose un poquillo Digamos No tiene anillos Ojo Siempre que estoy viendo ¿No? Siempre que ves a alguien Jugar a Sonic Y no tiene anillos Es Uy, uy, uy Empieza a temblar Te empieza a poner nervioso Sí Bueno, te peleas como por fases ¿No? Sí Cada fase es más difícil Antes hemos visto una llama de fuego Ahora hay Como unas bolitas eléctricas Que están por ahí Y no sé si era cinco fases O cuatro No me acuerdo Pero vamos Que queda muy, muy poco De hecho le estimaba 30 minutos Vamos ya por 27 Casi Bueno, parece que aquí realmente No le está costando mucho Simplemente se ha pegado ahí A su ladito Sí Y está todo el rato saltando Y ya está A ver, 27 Y Dime ¡Wow! Madre mía 27 Mira cómo vuela Mira cómo El T-Pose Y ahora hay el T-Pose Mira qué sonido más feo Mira si parece a tu imagen Madre mía I can conquer the world anytime See you again, Sonic Y ahí está el bad ending Espero que os haya encantado Créditos ¡Ja, ja! Oh, no tiene las emeraldas Mientras tenga estas máquinas Puedo conquistar el mundo Siempre que quiera Fin ¡Ja, ja, ja! Y ya está Ha faltado eso O sea, Sonic 1 tiene un mejor final Que Sonic 3D Blast Por lo menos sale una animación así De ¡Oh, has terminado! Sonic corriendo Unos créditos Que salen en escena Pero aquí no Aquí es Has jugado muy bien Pero puedo conquistarlo Cuando quiera Fin Eres muy bueno Pero yo soy aún mejor Fin Eso te ha dicho En Star Fox Sí, sí Eres bueno Pero yo soy mejor Sí, es el bad ending Porque no ha cogido la esmeralda Básicamente Y ya está Y para el ending bueno Pues será hacer Todos los niveles bonus Y conseguir toda la esmeralda Y ya está Sí Que tampoco La diferencia de tiempo Tampoco es mucha Porque al final Bueno, no sé si hay alguna parte Que tiene que formear anillos Pero normalmente tiene Y bueno Pues eso ha sido Sonic 3D Blast Lo aconsejo Como juego casual Creo que es un juego fácil Realmente Y te lo pasas bien Así O sea, lo difícil es Saber dónde están los enemigos Te dan Pierdes tiempo Así y tal Pero te lo pasas bien O sea, ¿a ti qué te ha parecido Buglo? Pues sí Lo que tú has dicho Tiene pinta de ser un juego Entretenido Y divertido Y eso Quizá algún día Si tengo la oportunidad Los jueves Pues claro que sí Hay un montón De recopilaciones De Sega De hecho ahora Hay una muy grande Que tiene ReStar Tiene Sonic 3D Blast Un montón de juegos Que hemos visto En esta GDQ Así que Y si no Siempre lo podéis comprar En Vuestro sitio De compras favorito Y probarlo ahí Pues eso He ya terminado Mi bloque De cuatro juegos Joder Desde Chip y Chop Tortuga Ninja ReStar Y Sonic 3D Bublo A ti te vamos a ver Vamos En una de las ramas Esperadas De la GDQ Uf, vaya No te imaginas Lo ganas que tengo Vamos Kingdom Hearts 3 Qué guay Juega El último juego Juegazo Pues yo todavía no he jugado Y no voy a poder ver la ram Spoiler Juega 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 Juega